En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la Marcha del 25N, un grupo de profesionales y estudiantes de distintas disciplinas pusieron a disposición de las mujeres el Consultorio Jurídico Feminista. Un Consultorio Jurídico Feminista, que es una articulación de estudiantes y profesionales de distintas disciplinas, justamente un espacio interdisciplinario, que busca dar orientación, apoyo y contención a mujeres con una mirada feminista y de una manera segura y responsable, justamente. El Consultorio contó con un circuito distribuido con un equipo interdisciplinario que además de la parte jurídica, también brindó apoyo psicológico y un espacio de guardería para los niños que fueron con sus madres. Sería primero un espacio de recibimiento, donde están las trabajadoras sociales o sociólogas, luego el consultorio jurídico propiamente, o sea, la parte donde está todo el equipo jurídico y luego donde se encuentra el equipo psicológico, ¿verdad? Y también contamos con un espacio de guardería para que las mujeres que se acerquen a consultar puedan dejar ahí a sus niñas y niños. La asesoría no solo abarcó lo que se refiere a la violencia contra la mujer, sino también prestación de alimentos y cualquier otro tema jurídico que interesa a las mujeres. Pueden tener como tema de consultas no solamente cuestiones de violencia, sino todos los temas posibles, desde prestación de alimentos, incluso sucesiones, contratos, como tuvimos también el 8 de marzo de este año. La idea es un poco que ellas puedan acercarse con sus temas puntuales, porque este equipo un poco está al servicio de las mujeres en todos los temas posibles que ellas requieran. Esta plataforma aspira a convertirse en un espacio permanente para brindar este tipo de asistencia a las mujeres que lo necesitan.